En el caso Zulca, nosotros, en primer lugar, la noticia que debería ser la noticia en el caso del lamentable asesinato de la señora, es que la policía con la intervención de la brigada de investigación, en menos de 24 horas detuvo a los dos sospechosos del asesinato de la señora Zulca, eso por un lado, y después, claramente nosotros en todos los procesos que llevamos adelante, se hacen revisiones de procesos, protocolos, está en el medio del ojo de la tormenta el sistema 9-11, que en 15 años de funcionamiento no ha tenido ningún problema, este es el primer problema que se hizo luz sobre los detalles de lo que pasó, se filtró el audio del pedido de la señora Zulca, cosa que nosotros, por parte nuestra, se lo entregamos a un fiscal con el método que corresponde y en el tiempo que corresponde, lo mismo que toda la documentación que se nos pidió de fiscalía, y el caso, bueno, obviamente después de la tragedia que tuvimos, se están revisando todos los protocolos de actuación y ver si es necesario cambiarlo. Todos los protocolos del 9-11 están certificados por ISO 9000, trabajamos con estándares internacionales del sistema de emergencia 9-11 y cada uno en su rol cumplió con el protocolo en la forma debida, pero eso no significa que no estemos sujetos a revisión y que tengamos que hacer, estamos dentro de un proceso de mejora continua y por eso estamos haciendo, después de este caso, estamos revisando todos los protocolos para ver si es necesario modificar algo, si hay que modificar algo.